La oficina de la Comisión Permanente de Derechos Humanos radicada en el Departamento de Ginoteca continúa brindando acompañamiento a los ciudadanos ante el contexto sociopolítico que atraviesa el país, quienes atienden aproximadamente ocho casos diarios. A partir de 2018 nosotros pues no somos bien recibidos en este tipo de instituciones ya que no se nos permite el ingreso a ella, el acompañamiento a los usuarios que asisten a esta oficina aludiendo de que solamente ellos pues tienen derecho a conocer de sus casos, es limitado no podemos participar en la realización de algunas audiencias de las cuales los usuarios han solicitado el servicio de acompañamiento además ya en la policía, ahí en la entrada y así ven que somos nosotros ya desde ahí está, estamos frenados. Bueno, tenemos un porcentaje de 5 a 8 personas también no solamente recibimos denuncias de manera presencial nosotros también recibimos denuncias vía WhatsApp, vía correo electrónico y también vía nuestra aplicación llamada CPDH móvil entonces el hecho de que quizás no vengan 5 personas a la oficina no significa que esto vaya, que es que las violaciones de derechos humanos vayan descendiendo sino pues que también tenemos otros mecanismos, estamos pues con lo de la pandemia entonces hemos optado por otros medios, estamos haciendo uso de la tecnología Entre las denuncias que más sobresalen son el abuso de autoridad por parte de las instituciones del Estado El abuso de autoridad por parte de oficiales de la policía los momentos de hacer una detención, un allanamiento se presentan en las casas de habitación sin mostrar orden que no golpean en ese momento a las personas que van a detener y pues la persecución política y el asedio que hay ahorita a personas opositoras al gobierno de Turma También esta oficina ha venido dando seguimiento al caso del abogado Manuel Urbina Lara el que se le vio revocada su orden de libertad La verdad, todos los casos para nosotros son importantes porque en todo tipo de violaciones o sea, está privando a la persona de que ha abuso de sus derechos pero hay ciertos casos relevantes, verdad, por ejemplo ahorita la persecución política hay un caso relevante que tenemos, verdad, en este mismo es el caso del abogado Manuel Urbina Lara en el cual hay una violación de derechos humanos claramente o una orden de libertad la cual fue revocada sin notificar eso dentro de los casos, verdad, está El compromiso de los organismos defensores de derechos humanos es continuar documentando todas las violaciones que sufren los nicaragüenses ante el contexto que atraviesa el país informó Flor Delis Ordóñez Música